¡Feliz domingo, mi gente! Nos extrañaban, ¿verdad? Tenían que extrañarnos, pero nosotros también somos seres humanos y necesitábamos un pequeño descanso y estábamos de reposo. Bueno, en lo personal y estos dos señoritos también, qué bueno se siente volver a estar con ustedes, mi querido Pedro y mi querido Michele. Un aplauso, vale. Los extrañé. Volvió, volvió. ¡Ve, para los que pensaban que era que nos habíamos peleado, que nos habíamos molestado porque ya habían salido las teorías de la conspiración, pues no, aquí estamos juntos, pero no. Se vendió Indira, escribía, se vendió Indira, se fue por ahí. Se fue a trabajar con María Corina Machado. Uy, eso, bueno, mire, usted sabe que mamá me enseñó a nunca decir nunca, pero yo creo que eso sería un castigo muy grande para mí, o sea, que yo después de todo lo que he adversado, no a María Corina, sino a lo que ella representa, termine yo trabajando para ella. Tú eres la archienemiga de ella, ¿no? Las granjas de Watts empiezan a atacarte, empiezan a denigrarte. Soy la archienemiga, no de ella, sino de todos los intereses que ella representa y esa ha sido mi gran batalla, mi gran lucha, no desde ahorita, desde hace más de dos años que le he venido diciendo. Bueno, la ciudad de María Corina representa todos esos intereses transnacionales que quieren adquirir PDVSA, esos intereses transnacionales. A precio de gallina flaca. Esos banqueros que perdieron sus bancos aquí por haber estafado y haber robado al pueblo venezolano y quieren volver. Están comprando la impunidad de él. Correcto. ¿Qué representa ella? Ella representa a toda esta gente que quiere meterle mano, volver a la empresa siderúrgica, volver a tomar nuestras telecomunicaciones, CanTV, todo. Porque además cada vez que ella se presenta en la comunidad internacional, hace como una especie de bolsa, ¿no? De preventa. Ella vende y dice, bueno, si tú me apoyas, cuando yo llegue al poder te voy a entregar. Y lo han hecho hasta incluso recientemente con Elon Musk. A Elon Musk, bueno, hasta le ofrecieron, mire, véngase para acá que nosotros le entregamos nuestra, esta base espacial que estamos. Sí, sí, la de Huarico. La de Huarico que estamos cumpliendo. La de plataforma espacial. Hasta eso se le ofreció el señor Elon. Lo bueno de eso es que, por ejemplo, el señor Milley, que es una persona que dice, no, conmigo va a venir la inversión internacional, y con Elon Musk no han firmado el primer dólar de inversión. Yo le colocaba en estos días un ejemplo y decía, mire, ustedes que se la pasan hablando tanto de política y de economía. El señor Alex Zapp salió del secuestro, luego del secuestro lo meten como presidente del Centro de Inversiones Productivas y ha firmado más de 27 mil millones de dólares. Elon Musk y Milley, que se la pasan visitándose, no han firmado un dólar. Y no nada más es que se ha firmado, se ha materializado, porque, por ejemplo, el otro día me encontré a un empresario de Turquía y me comentaba que gracias a estos acuerdos que se han firmado con Alex Zapp y el Centro de Inversión, ya le está trayendo, está importando, bueno, su mercancía, está pronto a abrir incluso una cadena de tiendas y todas estas cosas aquí en Venezuela. O sea, que no es nada más firmar, es que se materializan las cosas, que es lo más importante, sobre todo en un país bloqueado, sancionado. Y lo comentaba porque uno de los voceritos de María Corina, que se llama Enderson Sequeira, estaba hablando de lo que estaba produciendo Cachea y que ya estaba cerca al 1% del PIB de Venezuela. Cachea es una estafa, para que lo sepan. Pero aún siendo la estafa como tal, ellos lo vendían como un logro y yo digo, bueno, pero qué bien que lo vendes como un logro en un país que está sancionado y que está asfixiado, que estas cosas existan, bueno, algo quiere decir. Y eso habla de la resiliencia de nuestro país y de lo grande que es nuestro país y de los cambios que se han hecho en materia económica y financiera que nos han ayudado. Pero son cambios difíciles, Pedro y Michel, por el cual el presidente Nicolás Maduro ha tenido que pagar un precio, porque de hecho al presidente Maduro la base chavista le dice, o un sector que todavía no ha entendido de la base chavista, le dice, bueno, es que usted se vendió a los intereses del capital y neoliberales, sin entender que si no se hubiesen hecho esos cambios, quizás odiosos, quizás contrario a lo que era la Venezuela de Chávez del 2012, no estaríamos donde estamos hoy. Pero eso, fíjate que es un debate también, eso de supuesto chavismo, lai, o supuesto, porque tratan de hablar de eso y tratan de dividir al chavismo entre chavistas y maduristas. Eso es un debate, pero se viene la fecha del 10 de enero y parece que ahora el final de este sector radical, es decir, el 10 de enero. ¿Hay otro final? Bueno, el final parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6. El mundo ahora parece y dice que no, que él regresa a Venezuela para juramentarse el 10 de enero. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Otra venta de humo, mantener una expectativa. Entonces llega el 10 de enero y va a decir que no pudo regresar por aquí. Pero yo le tengo una pregunta a ustedes dos. ¿Hasta dónde vamos en esto? Yo le tengo una pregunta a ustedes dos. ¿Quién le va a poner la banda en el mundo? ¿Guaidó, se supone? Porque si Guaidó es el presidente saliente, le debería poner la banda a Guaidó. Lo que pasa es que ahí es una mezcla, ¿no? Hay ahí como varias salas de empalme institucional. Porque está Guaidó, que estará en Miami, pero está también Dignora, la de Primero Justicia. Que es la presidenta supuestamente electa para ellos y no le ha entregado la banda. A lo mejor es Dignora. ¿No te parece raro que la señora de Primero Justicia, que es la supuesta presidenta del interinato, no haya tenido la primera foto con el mundo González? Bueno, eso parece raro, porque es que, bueno, empecemos por allí. Las pugnas de la oposición, a dos meses del 28 de julio, donde, bueno, además yo lo colocaba y me imagino que ustedes me van a secundar esto, porque yo decía, bueno, yo soy de los millones que votó por el presidente Maduro y yo también quiero que mi voto sea efectivo, dígame dónde lo tengo que defender, pues porque ellos tienen toda su campaña y que ellos están defendiendo sus votos. Nosotros también tenemos que revalidar y defender y reconfirmar el nuestro. Pero ese 10 de enero yo lo veo muy largo. ¿Por qué? Porque para llegar al 10 de enero primero ellos van a tener que negociar al interno, porque Edmundo González Urrutia ha negociado o está exigiendo que él tiene que manejar los activos en el extranjero. Y recordemos que la presidencia de la señora Dignora se basa simplemente en activos. Esa es la única presidenta del planeta que no tiene gente, que no tiene una sede de gobierno, que no tiene ni siquiera un secretario de gabinete. Sí, pero tiene 70 millones que la aprobaron para gastos de funcionamiento. Y unos 350 millones que la habían aprobado también. Sobre ella está la potestad de las negociaciones con Citgo, con nuestros activos, más de 80 mil millones de dólares que también tenemos represados, el oro de Inglaterra. O sea, esto no se ha visto en la historia de la humanidad, tamaña tontería. Pero entonces lo cierto es que hoy la pelea va a ser por esos activos. Activos que ahora va a reclamar el presidente, entre comillas, Edmundo González. Y allí va a comenzar el final del final del final de esa oposición. Yo lo veo secuestrado, yo lo veo muy rodeado de la gente del Partido Popular y del Partido Voz. Yo creo que ellos están tratando de hacerle una estocada a Leopoldo López, a Ledesma, que lo veo también muy desesperado. Por ahí nos decían que Ledesma fue el que le dio el carro a Edmundo González. Sí, 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 Edmundo anda en el carro de Ledesma, el carro de la corrupción, porque tenemos que recordar que Ledesma se gasta unos yernos que son muy transparentes. Bueno, tiene el yerno del tema hipotecario, que supuestamente ayudó a lavar un montón de dinero producto de la corrupción, 600 millones de dólares, y tiene a la peor calaña mediática que se llama Andrés Izarra, que para lo que quedó fue, bueno, para la locura. Lamentablemente, lo decía Diosdado anterior en su programa, Diosdado decía que él conoció al papá de Izarra. Un revolucionario a carta cabal. Sí, y me recuerdo, yo estaba muy pequeña en Maturín, el señor Izarra fue a dar un foro. Estaba Chávez con lo de la constituyente, y también mi papá fue amigo del señor Izarra, y me recuerdo a ese señor como un gentleman, un caballero. Qué lástima que el hijo no sacó ni la mitad de sus genes, y sí, lo voy a decir viendo a la cámara, o sea, Izarra, tu papá debe estar muy avergonzado de ti. Uy, pero llegaste, llegaste a escandela. Mi amor, yo estoy repotenciada, on fire. Mira, esta semana siguen pasando esas cosas del 10 de enero, y resulta que aparece la gente del Centro Cárter, que tú has sido muy crítica con eso, aparece el Centro Cárter, entre comillas, porque se ha dicho mucho que esta señora está traicionando, no sé qué cargo tiene ella exactamente en el Centro Cárter, pero está traicionando realmente la inspiración del Centro Cárter. Los principios del Centro Cárter, que recordamos al Centro Cárter y a Jimmy Cárter aquí en el año 2004, cuando fue el referéndum del año 2004. Bueno, y aparece el Centro Cárter llevando unas supuestas actas al seno de la OEA, y Edmundo reivindica eso después de que salió de Venezuela, donde dijo y firmó el reconocimiento del resultado, entonces hay una ambivalencia. Pero ellos tenían que llevar las actas al TCJ, que queda aquí en la Avenida Varal, o a la OEA, yo no entendí eso. ¿Qué pasó con esa señora que fue amiga tuya? Hoy vamos a revelar todas las conversaciones telefónicas con la señora del Centro Cárter. Que no es Jennifer McCoy, por cierto. No, ojalá hubiese venido Jennifer McCoy. Mire, primero háganle close-up a mi teléfono. Un poquito. Jenny, querida, yo te respeté hasta el momento en que tú decidiste y respetarme a mí como mediadora, como una persona que hace track to diplomací. Para quienes no saben... ¿Qué es eso? Tú estuviste con ellos aquí en Venezuela cuando vinieron. Ya te voy a comentar, diplomacia de segundo piso, somos canales no oficiales, o sea, yo no trabajo para ningún tipo de gobierno, ninguna agencia gubernamental, tenemos relaciones y contactos con diferentes gobiernos y pasamos mensajes, hacemos canales, lo que la diplomacia formal no hace, lo hacemos nosotros. Pero eso tiene una confidencialidad también. Correcto, por eso es que yo ahora estoy esperando que la confidencialidad me libere y la primera confidencialidad que me va a liberar es el amor a la patria, o sea, el amor que yo siento por mi país, es la convicción y el compromiso que yo tengo con mi país no puede estar por encima de la confidencialidad que yo pueda tener con cualquier actor de esto. Y les voy a comentar un poco. Yo conocí a Jenny Lincoln en 2019, yo estaba en Washington, Estados Unidos, y la conocí en un evento del UCSIP, que es el Instituto de Paz de los Estados Unidos, y de allí desarrollamos una amistad, constantemente estábamos hablando. Jenny incluso vino a observar las elecciones del 2021, las elecciones regionales del 2021. En ese momento yo no tuve ningún tipo, o sea, no hice ningún tipo de gestión, no tuve nada que ver, nos encontramos como buenas amigas. Vino a la Unión Europea, creo, en aquella elección, por cierto. Vino a la Unión Europea. El Centro Carter, para quienes no lo saben, el mandato del Centro Carter es mucho más, o tiene más que ver con el tema de resolución de conflictos, de diálogos, de acuerdos, de paz. No es un veedor electoral, de hecho, Centro Carter, sobre todo esta área de América Latina, que es la que dirige ella, lo que ha tenido de veeduría son tres elecciones, y dos de ellas en Venezuela, la del 21 y la de ahorita, y la otra no me recuerdo en qué otro país. Para esta elección presidencial, ella requirió de mí, ella, bueno, haciendo uso de ese canal que teníamos, yo hice mucha gestión a favor de que el Centro Carter viniera a Venezuela. Por cierto, te han atacado por eso. Claro, ¿y por qué lo hice? Tratando de contradecirte. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque yo felicité, yo lo vi como un logro, y no un logro mío. Lo vi incluso como un logro de Jorge Rodríguez cuando lo anunció, porque lo anunció fue Jorge Rodríguez, lo vi como un logro del gobierno, y de la democracia, y del juego político, y de un gobierno que lejos de lo que estaba diciendo la comunidad internacional, recuérdate que se estaba atacando al gobierno diciéndole que no querían la observación internacional. Y más bien el gobierno dijo, bienvenida a la observación electoral. Es que se invitó en primera instancia hasta la Unión Europea. Bienvenido al Centro Carter, bienvenido a la sesión de expertos de Naciones Unidas. El gobierno lo hace incluso dando cumplimiento al acuerdo de Barbados. Tanto que cacarean y dicen que el gobierno no cumplió. Y el de Qatar. Correcto, tanto que dicen que el gobierno no cumplió con el acuerdo de Barbados y de Qatar. Y el gobierno invita al Centro Carter dándole cumplimiento a eso. Y bueno, yo sí, lo dije públicamente y lo vuelvo a decir, estuve en la gestión. Ahora, la gestión no era para que Jenny Lincoln se convirtiera en una payasa, una señora que aparentaba ser seria. Se convirtió en la payasa del circo. Y contradiciendo todos los principios de paz, de mediación, de convicción de puentes, de no injerencias del Centro Carter, hoy se ha convertido en la protagonista, en la banderada, de la causa de María Corina Machado y de Mundo González. Porque ella no está defendiendo a Venezuela. Ni está defendiendo la institucionalidad de los venezolanos. Porque si ella quisiera, o si el espíritu de ella hubiese sido de verdad defender a los venezolanos, ella se queda. A mí Jenny Lincoln no me contestó más el teléfono el domingo 28. Mi última conversación con ella fue el domingo 28 a las 9 de la mañana. Porque ella sale casi que al lunes, el día siguiente. ¿Quién la estaba persiguiendo? ¿Quién la estaba maltratando? ¿Qué riesgo corría? ¿Por qué se va corriendo sin ni siquiera esperar conversar con el CNE? ¿Sin hablar con los otros sectores políticos? El tema de la normativa, el tema de la normativa de los acompañantes internacionales, ellos violaron esa normativa. Pero por supuesto, porque se convirtieron en parte. Se acuña una nueva enfermedad, se llama el síndrome de Jenny Lincoln. Total, no, pero tú sabes que ella logró algo y lo que sí le debemos ahora a Jenny Lincoln. Que no es el espíritu del centro Carter que resolvió la crisis en el 2002, porque le tenemos que recordar que vino una Jennifer McCoy y sí vino un señor Carter que estaba comprometido con la paz y ayudaron y salvaron a este país de una guerra civil. Y era un momento muy delicado. Imagínense a esta mujer en el año 2004 saliendo a decir cualquier barbaridad. Cuando salió Henry Ramos, recordará, terminaron los resultados que le iba a presentar al día siguiente. Todavía estamos esperando. Le hubiese dado armas a Carlos Ortega, una cosa así. Totalmente. Ahora, ¿pero qué pasa con ella? Se convierte en un actor y logra, el gran logro de Jenny Lincoln es hoy, que el gobierno venezolano en su justa soberanía decide y saque de su cuerpo normativo cualquier tipo de acompañamiento internacional. Y Diosdado lo decía y lo secundo. Él decía, pero en Estados Unidos no se pueden observar las elecciones. Y es verdad. Bueno, aquí se está trabajando en la reforma de la LOPRE. Vamos a ver qué va a tener. Por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos políticos, el tema del acompañamiento de los observadores internacionales. O sea, ¿qué elementos se van a añadir? ¿Por qué Jenny Lincoln no llamó la atención de la oposición? Si ella es mediadora, ella es una peacemaker. Y Jenny sabe... ¿Una qué? Una peacemaker. ¿Qué significa? O era una constructora de paz. Imagínate. Si ella es una constructora de paz, que ella sabe muy bien que yo manejo bien esos términos. Señora Jenny Lincoln se convirtió en una war maker. Literal, literal. Pero ella violentando todos estos principios de constructores de puente, constructores de paz, de la mediación y el mandato del centro cárter. Ella violentó el propio mandato del centro cárter. Pero es que aquí todo el mundo está violentando cosas. Aquí todo el mundo está yendo en contra de sus principios, yendo en contra de lo establecido, yendo en contra de los diálogos construidos. Mira, por ejemplo, aquí me llega un mensaje de Instagram de Jorge Rodríguez, que acaba de colocarlo. Saludos al señor Edgar Rodríguez, el jefe, bueno, uno de los que le lleva la prensa a Jorge Rodríguez. Aquí dice, Lo dicho Felipe, nómbralo infanto, porque aquí es ya polvo de camino. Qué buen artículo, qué buena expresión gramatical, narrativa la de Jorge Rodríguez. ¿Quién no le aceptó un whisky al señor Edmundo González? El infanto inmundo. No vamos a bautizarlo hoy en este programa. Mira, pero fíjate que las declaraciones del mundo ya están teniendo repercusión y son publicadas en algunos medios de comunicación internacionales. Fíjate ustedes a esta hora, Efe, que publica lo siguiente. Edmundo González se proclama presidente electo de Venezuela y pide ayuda a España para que se haga valer su cargo y se respete la soberanía popular. Esto lo publica Efe. Estamos ante la presencia de un nuevo coitus interruptus de la política. Se proclama. Y otro titular que levantó mucho polvo fue el del CNN cuando publicó y dijo, Centro Cárter presenta supuestas actas. Bueno, es que Centro Cárter debió, si la señora Janine Lingón tuviese un poco de decencia, ella debió haberle recomendado a la oposición, incluso decirle, mire, yo los acompaño al TCJ a llevar las actas. O sea, porque si la oposición dice tener unas actas reales, legales, todo, ¿por qué la llevan a la OEA? ¿Por qué se las llevó Jenny? ¿Por qué las lleva todo el mundo? ¿Y por qué no la llevaron a la TCJ? Y además que nosotros no estamos en la OEA. Yo no sé qué pretendían hacer en ese espacio. Pero una de las muestras por excelencia del tema de la presión internacional o nacional de los factores políticos, inclusive mediáticos, fue lo que acaba de señalar Michelle Caballero. Miren, medios como CNN y EFE de España, para que ustedes se den cuenta un poco de cómo se va construyendo la narrativa, así como lo hace Israel con el tema de que ellos supuestamente están defendiendo la democracia en el Medio Oriente y lo que están es asesinando a un montón de niños, ya han asesinado más de 120 periodistas, han asesinado más de 100 funcionarios de la ONU y nadie dice absolutamente nada. Lo cierto del caso es que cuando titularon esa noticia que tú sacas, que dicen, la señora del centro cártel presentó supuestas actas, miren hasta dónde llega la presión. Miren, yo vi a un montón de pelmazos, de seres llenos votando rabia y histeria. ¿Cómo es posible que van a colocar supuestas actas? Esas son las actas verdaderas. Vi al señor Puskas, vi al señor Orlando Avendaño. Bueno, tanto llegó la presión que EFE cambió el titular. CNN, CNN. Y EFE también. Los dos cambiaron porque, ah, María Corina no le gustó el mote o la acepción o el significado de supuestas actas. Les tocó modificar porque ahí empezó el engranaje, ahí empezó el verdadero enjambre mediático que es un enjambre de odio, es un enjambre lleno de histeria porque ellos no han logrado posicionar la narrativa. Ellos no han logrado, bueno, tanto así que, bueno, que tienen esa presión. Bueno, ya dejaron de presionar a Lula. Sí. Un poco. Han dejado de presionar a Petro. Sí. A López Obrador no le lograron sacar, bueno, la presión que ellos tenían. Y con Claudia saben que no van a poder. Y con Claudia mucho menos. Pero lo cierto del caso es que hasta allá, hasta esos niveles de expresión, de que ellos logren presionar a EFE y a CNN para, bueno, decían que CNN estaba controlada por Maduro. Sí, sí, que era izquierdista y todo este tema. Ya sabemos que le responde la señora María Corina. Mira, pero no han logrado presionar a la Casa Blanca, porque así también como están echando espuma con este titular, están echando espuma por el tema de la renovación de la licencia que le permite a Chevron seguir operando. Es que fueron dos golpes duros. Ellos no han logrado conciliar el sueño. ¿Cuál? ¿El de la licencia? El de la licencia y el de CNN diciendo que tenían supuestas actas. Sí, las supuestas actas. Bueno, pero es que además también hay otro tema aquí. Edmundo, un diputado, un diputado muy importante, sale diciendo, bueno, pero ¿por qué vamos nosotros a reconocer a Edmundo? Cuando Edmundo desconoció las propias actas que supuestamente le daban de ganador. Y él las desconoce en el escrito que él le envía. Recordemos que el escrito que él le envía a la Fiscalía, él desconoce ese... Estaba, por cierto, él estaba aquí y su abogado lo admitió. Correcto. Correcto. Aro dijo que él no tenía nada que ver con esa página. Con esas actas. Y antes de salir de Venezuela, llega a España y dice que no, que esa es la página y esos son los supuestos resultados. Claro. Entonces, si él mismo, dos cosas que hizo Edmundo. Primero, desconocer las actas en ese escrito que le envía al Fiscal General. Y lo segundo que hace es reconocer al presidente Nicolás Maduro en medio de cuando lo coaccionaron a tomar whisky. Porque Delcy y Jorge son malos. Delcy y Jorge obligaron a Edmundo a que tomara whisky. Pero que... Mira, la cosa de la coacción se les cae hoy. Bueno, recuerden que este programa lo grabamos los... ¿Jueves o viernes? Hoy estamos grabando viernes 4 para que salga domingo 6. Cordonazo de San Francisco. Sí. ¿Y llovió? Sí, y llovió. Y justo hoy viernes se le otorga, España dice, que se le concede el asilo al señor Edmundo González a petición propia y sin ningún tipo de presión. Es decir, que la teoría de la coacción se... Se acabó. Acabó. No hubo coacción. ¿Y qué responsabilidad o qué deberes conlleva ese asilo que pide Edmundo en España? Toda vez que, bueno, España lamenta... El tema de Venezuela en España parece ser noticia y titular todos los días. Bueno, les voy a decir algo. Yo creo que los españoles deben de estar muy arrepentidos de haber metido el tema de Edmundo y el tema de Venezuela en su política interna. Porque para lo único que esto le ha servido es para que los radicales extremistas atacan a Pedro Sánchez. Es para lo único que les ha servido el tema de Edmundo González. Toma, tú sabes que antes estaba esa conseja de que donde llegaba Leopoldo López dividía los partidos y bueno, terminaban todos enemistados. Es lo mismo que pasó. Fue un error de cálculo el que hizo Pedro Sánchez al llevarse al señor Edmundo González porque lo ha convertido, digamos, se ha logrado establecer la señora Ayuso, el señor Feijó, Aznar, volvió al espectro público. Bueno, revivió. Nuevamente revivió. Le hicieron una especie de electroshock político y lo revivieron desde las Catatumbas. Ya se lo llevó para un campamento de ultraderecha. Ya el partido, el Santiago Abascal, que está en contra de los migrantes. Y además se ha hecho, digamos, un análisis estructural. Varios parlamentarios diciendo, ¿ustedes por qué dejan y permiten que el señor Edmundo González? Hasta aviones les mandamos y nosotros rebotamos a todos los, por ejemplo, los migrantes saharauis que pretenden llegar a España. ¿Por qué hay ese doble rasero? Pero bueno, convirtió y prácticamente imprimió en la agenda de los partidos que están en contra de Pedro Sánchez con una serie de vínculos o con una serie de consejas o con una serie de narrativas que atacan al mismo Pedro Sánchez porque inclusive hicieron que al canciller lo llevaran y lo citaran al Congreso que fue donde dice hoy, mire, nosotros no coaccionamos a nadie. El señor Edmundo González, a petición propia, pidió asilo y nosotros lo que hicimos fue acelerar los pasos para que él se viniera a Venezuela porque él dice que supuestamente ya no quería estar en Venezuela. Ahora fíjate algo, avanza el tema del diálogo político, la Asamblea Nacional, lo dicho el doctor Jorge Rodríguez, va a ser el escenario para el tema del diálogo y esta semana, la próxima reunión, por cierto, es el 8, han acudido 30 partidos políticos que participaron en la elección del pasado 28 de julio. ¿Qué va a pasar? ¿Se termina de vencer el chantaje? ¿Qué va a hacer Manuel Rosales? Manuel Rosales quiere seguir siendo gobernador en el Estado Zulia. ¿Van a hacer una nueva oposición? ¿Cuál va a ser la oposición que van a asumir ahora los partidos tomando en cuenta que se va a modificar la ley orgánica de procesos electorales? ¿Cuáles son esos elementos, Indira, Pedro, que se deben modificar en esa ley de procesos electorales? Una cosita para que siga el comentario de ella. Manuel Rosales es tan arrecho que sin mover un dedo, como la canción de No voy a mover un dedo, tú te lo buscaste, que ya Manuel Rosales tiene la gobernación y la alcaldía, hermano. Uy, sí. La alcaldía que dejó el corrupto este. Ajá, ¿viste? Le daba, ¿tú sabes cuánto le dan? Lo dijo Diosdado. 50 mil dólares semanales al señor Guanipa, producto de los impuestos municipales. Le daba 50 luquitas como aporte, semanales para la supuesta conspiración, para el ataque, para los eventos de María Corina. ¿Y qué pasó? Llegó un nuevo contralor al Estado Zulia y descubrió una marramucia. Contralor opositor, porque dicen que el contralor es Chavista, el contralor es opositor. Si Chacao genera como 5 millones de dólares o más de impuestos municipales, imagínate cuánto genera la alcaldía de Maracaibo en Maracaibo. Y con esa plata, con la plata de los contribuyentes, era que esos personajes estaban conspirando y dándole plata a María Corina, porque supuestamente, según sus malos cálculos, Edmundo González iba a ser el presidente el 10 de enero y está ya en Madrid. Bueno, pero eso que tú estás diciendo toca un punto importante con la pregunta de Michelle, porque hay dos cosas. Los nuevos partidos, ¿qué va a hacer primero justicia? Que lo tiene José Brito. Que le pertenece legalmente, formalmente y con tarjeta a José Brito. Pero digamos que lo que quedaba de SPJ de la AN 2015, que vive de la AN 2015, SPJ de Capriles, SPJ de los Guanipas, las de Borges, que Borges... Voy a ser un poco más justas con mi amigo, porque yo tengo muchos amigos en PJ. SPJ es la caja chica de Julio Borges. Julio Borges incluso maneja un dinero que ni siquiera rinde cuenta de lo que pasa allí. Entonces resulta que SPJ se está deshaciendo ahorita. Esa es la que quedaba. Entonces Capriles tiene que tomar decisiones, al igual que Manuel Rosales. Y ayer yo lo colocaba, si la oposición quiere sobrevivir, va a tener que deslindarse del radicalismo. Porque la oposición tiene que decidir si sigue ese sector de oposición democrático y participativo, tiene que decidir si se muere con María Corina y con El Mundo el 10 de enero y siguen llorando durante seis años más o se dedican nuevamente a hacer política. Tú hablabas de que hay que cambiar. ¿Cómo tú ves a Capriles? ¿Qué hay que cambiar de esa ley? Capriles, yo lo he dicho, lo he dicho públicamente y lo voy a volver a decir aquí. Enrique, mi amor, yo te quiero mucho. Por favor, deja de tenerle miedo a las redes. Tú eres un líder político. Sal y asume tu liderazgo. No le tienes por qué tener miedo a los guanipas, ni a Borges, ni a nadie de eso. ¿Y sabes qué, Capriles? Capriles debería de inscribir un nuevo partido y listo. Y volver a la política y activarse en la política. Y yo les apuesto incluso que Rosales va a participar. Porque Rosales es un zorro viejo. Rosales sabe de hacer política. ¿Qué hay que cambiar ahí? Lo primero, el financiamiento. El financiamiento. El financiamiento. Lo debe financiar el Estado, los partidos políticos. Sí, sí, para impedir lo que hemos estado viendo hasta ahora. Que los partidos de nosotros, o los partidos, bueno, de nosotros no. La mayoría de los partidos de la oposición se financian con dinero de la USAID. No puede. No puede ningún ente y extranjero financiar a nuestra clase política. Entonces es preferible tener un financiamiento transparente para que además los partidos rindan cuenta, porque ese es el otro tema, de que con estos financiamientos que vienen de afuera, el dinero se lo embolsillan dos, tres, cuatro, y como nadie, como el CNE, nadie le puede auditar, no les puedan hacer una contraloría sobre ese dinero, que no se sabe a veces ni siquiera cómo es que les llega. Lo importante es el financiamiento, la transparencia y la claridad, porque además eso te va a permitir que de verdad inviertan en los partidos. Porque hay muchos de ellos que lo que hacen es agarrar el dinero, bueno, para su uso personal y no para su uso político. El tema de las tarjetas es otra cosa. Las tarjetas, la tarjeta MUT, no es un partido político, además, junta dirigentes de otros partidos. Eliminemos la tarjeta, eliminemos, mira, para allá pasa cámara, eliminemos la tarjeta de la MUT para una noche. Eliminemos la tarjeta de la MUT. Eliminemos la tarjeta de la MUT. Nosotros somos muy predictivos a veces. Hay doble y triple militancia en esa tarjeta de la MUT, doble y triple militancia. Además del conflicto en el tema de militancia, la tarjeta de la MUT se convirtió en un chantaje que además impide, mira, la tarjeta de la MUT le hace daños a la propia oposición, porque les impide incluso generar liderazgos propios, liderazgos naturales, liderazgos que se desarrollen, porque al final del día ¿quién termina siendo candidato de la tarjeta de la MUT? Lo que ellos acuerdan arriba de un cogollo y lo que salga de una negociación. Entonces eso no es un partido político, eso es un adefesio. Adefesio. Ahí está Gerardo Bley que no lo he visto más, está como perdido. Gerardo Bley desapareció. Desapareció. Después de que le dijeron no nos volvemos a reunir más en el exterior, el tipo dijo no, ¿para qué sirve esto? Freddy Guevara. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Dónde está Freddy Guevara? Ya no volvió más. Sí, es verdad. Es que hasta para eso utilizan. Más allá de que para los viáticos, más allá de los gastos operativos que les da el supuesto interinato, hasta para eso son malos. O sea, ellos utilizan una cosa para irse para su país, para irse fuera de su país. Lo mismo que el mundo sale, utiliza un mecanismo de acercamiento, ¿verdad? Me refugio a una embajada el día, el mismo día donde supuestamente había ganado... Nadie lo estaba persiguiendo. Nadie lo iba a meter preso. Él decidió meterse en la embajada de los Países Bajos. Después se pasó para España y lo primero que pidió, me quiero ir del país y necesito que me manden una... Y pidió la presencia del presidente de la Asamblea Nacional que fue con la vicepresidenta. Y la vicepresidenta. Y pidió que por favor le cuidaran sus bienes. Él no pidió ni por los muchachitos que por ahí cargan... Vamos a hablar de la necrofilia. Por ahí cargan un show con los muchachitos presos, con los jóvenes presos. Mira, yo soy de las que creen que cualquier denuncia, sobre todo que tenga que ver con temas de derechos humanos, hay que investigar. El ministro del Interior, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, revisar que no haya ningún exceso, todo. Eso siempre va a ser sano para nosotros, para las instituciones y para la República. Pero nadie está contando que esos niños asesinaron. Ahí hay niños que asesinaron. Vamos a hablar un poco de eso y cuéntame la historia. Ustedes se acuerdan de la historia de la señora que le decía Lalina Ronde Bolívar. ¿Verdad? A aquellas personas que, bueno, que ahorita, que crearon un comité de familiares presos, etcétera, etcétera. Está bien. Lo único malo es que el señor Edmundo González muy pocas veces ha pedido por esos supuestos chamos que están presos. Ahorita hay una presión, bueno, ante el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera. Pero miren, hay un niño de esos, de 13 años, que ya no puede ser considerado niño, ya es más adolescente que niño, que asesinó a una señora apuñalada. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque ha sido tanto la campaña del odio, ha sido tanto la campaña de las redes sociales para estigmatizar al chavismo, para tratar de acabar simbólicamente el chavismo. Por eso pusieron un montón de chamitos a que tumbaran estatuas de Chávez, para que tumbaran estatuas de Bolívar, para que tumbaran estatuas de indígenas. O sea, hubo toda una campaña previa para que se desatara lo que denomina el señor Donald Trump, que en estos días dijo, vamos a hacer un día como la película La Purga, un día de furia para acabar. Bueno, ellos hicieron, la oposición hizo dos días de La Purga, de la película La Purga. Totalmente. ¿Verdad? Y hasta un niño de 13 años asesinó a puñaladas a una señora que se llama la Nina Ron de Bolívar. ¿Por qué nosotros tenemos que permitir que niños accedan o que adolescentes accedan al odio a través de las redes de la campaña que viene haciendo María Corina que quiere instalar una histeria colectiva en los jóvenes y en los adolescentes para que supuestamente se acabe simbólicamente? Miren, porque el odio es una cosa y yo lo tengo que decir, lo tengo que decir de manera seria. Miren, estos son los mensajes que a uno le llegan en las redes sociales por parte de los sectores de la oposición. Saludos, Caliche. Yo nunca he escondido mi condición de Colombia. No sabes lo cerca que estamos de una señorita llamada Antonella Isabel. Mi hija. Creo que va para Rabo de Iguana en la parte de la espalda. Feliz Navidad adelantada. O sea, nosotros tenemos que permitir que personajes como estos eso es lo que no se habla. O sea, quieran intimidar a una niña de cuatro años o intimidarme a mí para que entonces después, porque esto me recuerda mucho en estos días una historia de un soldado ruso que lo secuestraron, lo están torturando y le dijeron a la esposa, mira, si no quieres que te seguíamos torturando a tu esposo, tú tienes que hacer una acción terrorista en Rusia. Lo tienen unos soldados ucranianos. O sea, pero están poniendo a la esposa que haga una acción terrorista. Y este tipo de mensajes, un mensaje para amenazar de muerte a una niña de cuatro años, que ojalá yo consiga a este pendejo a través de una dirección IP porque voy por él y por toda su familia. O sea, que estos personajes hagan este odio, que esos niños, que un niño de 13 años haya asesinado a una señora apuñalada. Y entonces uno, y ojo, esto no quiere decir que hay algunos casos que hay que estudiar. Que hay que revisar. Que hay que revisar. Se revisa. Y yo a esos chamos les haría un campamento de desintoxicación del odio. Ok, es que hay varias cosas. La primera, ¿qué hacen unos menores de edad el día de, el día de la purga, 29 y 30 de julio en este país, quemando basura, caucho, instituciones, quemaron sedes del partido, tomando estatuas, radios. O sea, la primera pregunta que debemos hacernos es qué hacían esos chamos. Porque a mí tú no me vas a decir que estos chamos salieron con una conciencia ideológica a protestar por la democracia, por la vida. Porque yo te apuesto que la mayoría de esos muchachitos ni siquiera sabían de qué se trataba la lucha. Bueno, es que siendo menores de edad ni siquiera podían votar. Entonces, vamos a negar que aquí voluntad popular y mucha de esta gente de la extrema oposición sacó dinero, movió dinero y movió lo que ellos llaman sus movilizadores, pues sus captadores de Chucky para llevar niños jóvenes a estos hechos delictivos. Ahora entonces lo toman como bandera y te das cuenta que es una bandera política, es una campaña política, no por los derechos humanos, cuando ellos piden simplemente el drama, ¿no? Están torturando, llevan preso a los niños. Si mi preocupación es genuina por los derechos humanos, yo no entro en el drama, ¿qué pido yo? Yo me levanto, me paro frente a un micrófono y le digo al presidente a la República, presidente, yo le pido a usted, me voy a aprovechar de hacerlo, como venezolana, le pido al presidente que revisen los casos, que no haya ningún exceso y si hay algún exceso, se corrija, pero tampoco puedo pedir impunidad para los que cometieron delito. Y aquí yo tengo para que van la hipocresía. El caso de George Stigney es un niño, 16 de junio, él nació el 29, el 21 de octubre del 29 en Colombia, en Carolina del Sur y fallece el 16 de junio de 1944. Fue un niño estadounidense, 14 años de edad, que se convirtió en la persona más joven en ser ejecutada en la silla eléctrica. O sea, en Estados Unidos hay pena de muerte para niños. Y yo con esto no es que pretendo justificar. Y es el país con más niños presos en el mundo. Y no es que yo pretendo con esto justificar o decir, bueno, como en Estados Unidos se hace, aquí lo podemos hacer también. No, es la hipocresía, lo que yo denuncio es la hipocresía, no la violación de derechos humanos. Ajá, pero la violación de derechos humanos ¿de quién? Y los derechos humanos de esa señora que la asesinaron, apuñaladas, ¿dónde están los derechos humanos de esa señora? Y los derechos humanos de todos los que perdieron sus negocios y sus cosas en los días de la violencia. Entonces, claro, es una oposición payasa, es una oposición vacía que como no tiene temas necesitan utilizar su propio marketing necrofílico para entonces poder llamar la atención de la comunidad internacional. Como la abeja peorra no ha podido hacer ninguna concentración. Por eso es que te aman. Sí, yo sé que yo también me compro los tickets, pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo. La abeja peorra, ya no puede movilizar a nadie. Como ella no puede movilizar a nadie, lo único que le queda es el enjambre de las redes y de las mentiras. Fue muy triste una persona que yo vi por ahí como con un reproductor de sonido pasando el mensaje de ella y habían cinco personas. Eso fue horrible. Y fueron del hasta el final, el enjambre, cuál era el otro, el ajedrez, de fracaso en fracaso. Pero en lo personal ella como líder debería revisarse. ¿Se recuerdan cuando ella dijo no hay elecciones sin mí, no sin mí, no hay el diálogo, sin mí, no hay negociación, sin mieto, sin mieto, el 28 hasta el final. Eso, porque no hablamos, lo que pasa es que también estos bodrios comunicacionales, insisto, si hay que investigar algún exceso con el tema de los derechos humanos y de los jóvenes y adolescentes detenidos, que se haga. Pero ellos utilizan estos bodrios comunicacionales para tapar sus verdaderas desgracias. ¿Cuáles son sus desgracias hoy? Primero, María Corina todavía no termina de explicarle a su propia gente por qué Edmundo se fue a sus espaldas. Ella no termina de explicar eso porque ella sabe que es una herida. Se fue. María Corina. ¿Dónde está María Corina? Porque es una cosa bien extraña. Yo creo que hay movimiento todavía por los chorros, pero en sus planes lo que le preocupa es que ella mandó una avanzada para Madrid, mandó a su hijo, en sus planes está la preocupación de que Edmundo González tenga el control administrativo a través del Partido Popular. Recordemos, ¿te acuerdas una denuncia que nosotros hicimos que de hecho entrevistamos a una periodista brasileña? La entrevista que ellos utilizaron una fundación. Los 3 mil millones, ¿no? No, era como un millón de dólares, algo así, cuatro millones de dólares. Un dinero que se iba a depositar a través de una fundación del Partido Popular. Recuerda que... Y de Vox. Y de Vox, creo que era de Vox. De Vox. Ahí la preocupación de ellos, de que terminen teniendo el control de los activos porque la jugada del Mundo González echó el huevoncito, mira que él antes caminaba aquí como si fuese como todo tembloroso y cuando llegó a España empezó a caminar normal, ¿no? Se dieron cuenta de esa puesta en escena del señor débil, del señor tal, que no puede ni caminar, que no puede... Y allá camina libre. Pero es que tú sabes, me dicen que se la pasa en la Gran Vía, en Gran Vía, en el McDonald's que está ahí cerca. Trotando. Tú sabes que hay otro tema ahí que me parece curioso, yo lo comentaba en las redes y es que, qué extraño, pareciera raro que Edmundo tiene más apariciones en España, en Madrid, aparece casi todos los días, todos los días está en un foro, todos los días declara, tú ya estás con los metálogos medios, aparece en una entrevista, en un medio impreso, aparece en un canal y me llama mucho la atención del por qué Edmundo no aparecía aquí en actividades, no iba a actividades políticas, no hacía actividades de campaña, Edmundo ha tenido más apariciones en Madrid, en este momento, que acaba de pedir asilo formalmente, que durante su momento en la campaña electoral, entonces, además eso lo dijo el presidente, ¿por qué realmente? ¿Por qué Edmundo no le dijo ni a la Plataforma Unitaria, ni a María Corina que se iba? y que había escrito, que había suscrito, perdón, un acuerdo, ni que había pedido por sus bienes, él nunca les contó esto, esto se enteró, María Corina y la Plataforma se enteraron, bueno, cuando se filtró esta información a los medios públicos y después tuvo que salir Jorge Rodríguez a mostrar el documento que había firmado Edmundo, entonces, ¿cómo tú puedes creer en una oposición que entre ellos mismos se juegan sucios? Desconfían de ellos mismos. Entre ellos mismos, pero además la gran pregunta es que va a pasar ahora porque le des más pira a ser el vicepresidente y María Corina ha dicho que ella, María Corina, el plan de ella es que Edmundo seguramente para que la nombre de ella vicepresidente y después de ahí lo saca del juego, no importa si el señor se muere, sí, totalmente, como sobreviviente designado y aparte, aparte María Corina, yo no sabía que tú eras tan pichirre como es eso de que tú le vas a pagar a ese señor 700 dólares al supuesto presidente, o sea, 700 dólares, 700 dólares le daba de cuota alimentaria al señor Edmundo González, pichirre, estás peor que Michelle Caballero, es el supuesto presidente, claro, el tipo dijo, no, si yo sigo con esta loca, aquí no hay independencia financiera y ya, y recaudó en una semana 10 millones de dólares, el señor Edmundo, tiene una cuenta, una cuenta de gastos, le abrieron unas luquitas enseguida, claro, pero los empresarios, mire, yo te voy a dar 10 millones, pero si ustedes llegan al poder, es que ya, mire, el negocio, el negocio de la oposición no es la presidencia, es el interinado, correcto, y eso no lo entendió María Corina, el tipo dijo, no, yo voy a mejor, me voy para España, cuadro allá con mis amigos, recuerde que el señor Edmundo González es del partido Copey, y él estaba en España, es demócrata cristiano, él tenía familia allá, una de sus hijas vive en España, se fue para allá, y dijo, yo mejor me secundo del partido Vox y del partido Popular, y ese es el que me va a generar las condiciones a través de la Unión Europea, del señor del Jardín Europeo, que es el señor de la Unión Europea, el español, que se me olvidó ahorita el nombre, y a través de ellos, yo consigo mi fuente e independencia financiera, no es a través de María Corina, correcto, no es a través de María Corina, los empresarios que ahorita le están ayudando para gastos de representación, el señor dijo, ya no le están ayudando a él, ya no le están ayudando a María Corina, ya no le están dando plata a María Corina, por eso María Corina mandó al hijo pelirrojo para allá, para ver si le puede, métete en la conversación, mira que todas las reuniones están siendo en la casa de Miguel Enrique Otero, mira que todas las reuniones están dándose por ahí, ahí es donde están martillando a los empresarios, yo creo que en el evento, en el evento que se hace, donde él además aparece con la bandera de siete estrellas, por Dios, que además la voltea, aparece la bandera, no estaba Leopoldo López, no ha estado en varias oportunidades, entonces eso es, está siempre Ledesma, sí, no, sin duda Ledesma es uno de los principales operadores, a eso le sigue Miguel Enrique Otero, porque además Miguel Enrique tiene excelentes relaciones, él y su esposa tienen excelentes relaciones con el PP y con varios políticos de alta talla en España, el negocio es financiero, el negocio es, mire señor Edmundo, nosotros lo vamos a financiar, nosotros lo vamos a ayudar para que usted logre juramentarse como presidente de Venezuela, pero usted nos tiene que dar a nosotros la administración, la asesoría, la consultoría para administrar los activos de Venezuela en el extranjero y obviamente eso, eso tiene un FI, el mismo FI que pagó Guaidó, recuerden que Guaidó montó una oficina para la recuperación de activos y bueno, un bufete de abogados y unos vivos cobraban el 10%, entre comillas, de todo lo que recuperaban que hasta hoy ni siquiera sabemos cuánto es o cuánto fue. Ese final ahora dice que va a ser el 10 de enero, o sea, me imaginamos que el mundo se va a juramentar en Madrid, en España, ¿quién le va a poner la banda? ¿Qué va a pasar después del 10 de enero? Bueno, la comunidad internacional ya sabe cuáles son las implicaciones de tener dos presidentes, ya lo vivieron con Guaidó, ya saben cuáles son las repercusiones incluso a nivel de lo que tiene que ver consulados, por ejemplo, temas consulares, van a volver a repetir la misma historia de un Guaidó con un canciller, con unos representantes consulares, embajadores y todo este tema. El doble reconocimiento es nefasto para los conciudadanos tanto nuestros como de estos países que te tienes que entender. Esto por hablarte del tema humano y no hablarte del tema político, económico, porque entonces vamos a suponer si Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo, los contratos de Chevron se tienen que firmar ¿con quién? ¿con Maduro o con Edmundo? ¿Y de dónde va a operar Chevron? Ajá, entonces, o sea, mira. El señor Edmundo González lo único que le puede dar es que compre una finca llena de aceitunas y a través de las aceitunas que hagan un supuestamente un nuevo combustible fósil. Edmundo no está perdiendo nada, por el contrario, él está ganando, él está disfrutando, primero unos días que él no esperaba, ok, él está disfrutando ya sus últimos tiempos de vida, no le estoy deseando la matanza. Tú decías en la campaña que María Corina quería matar al mundo y eso se generó aquella polémica que era el tema. pero yo creo, yo sostengo que lo quiere matar. Sí, claro, pero después de 10, después que la juramente a ella como vicepresidenta. No le decís, ya después de ahí que sea lo que sea. mira, Edmundo era un estorbo para María Corina. Mira, vamos a hacer una cosa, desmiénteme, María Corina que tuviste problemas, impases con la esposa de Edmundo González. Desmiénteme tú y desmiénteme la esposa de Edmundo González. ¿Cómo fue eso? Echa ese cuento. Tú acabas un matrimonio rapidito con cinco segundos en la televisión, oíste. Si saliera mi apellido. ¿De qué se trató? ¿Por qué tú dices que estaban peleando Edmundo González? María Corina no. No creo que ese señor esté en ese plan. No, no. El amor de María Corina se fue para Colombia. Pero por ahí salió Bailey que era otro. Luis Gonzalo. Pero Bailey salió con otro que era otro un empresario. del novio de ella que es el novio formal de ella. O sea, y el otro es otra cosa del cacho. Amante. María Corina cree en el poliamor. Hermano, me lo quería sacar. Luis Gonzalo, el que era NTN24 desde la pasada con María Corina es el novio de María Corina. Es el amante. Es el colágeno de María Corina. Y en verdad él no se fue. Eso. Romántiqueo. En verdad Luis Gonzalo no se fue porque lo estuviesen persiguiendo nadie. Luis Gonzalo se fue porque ya se había metido en un problema con el novio de María Corina. Pero además no nada más eso. Ah, pero es un batacazo. Claro. Y María Corina le dijo vete tú primero y espérame allá que después voy yo. Claro. Ese es todo el plan. Pero además te voy a decir algo. O sea, que eso es cacho parejo. Ay, Michelle, ve actualízate. Dios mío. Michelle, Michelle. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estoy con un par de viejos. Michelle y Pedro hablando de cacho. Se llama poliamor. Sí, poliamor. Pedro tiene otro. Se llama poliamor. Eso de cacho ya no existe. Poliamor. Si usted es una persona y usted tiene varias parejas, usted no es cachudo. Usted lo que cree es en el poliamor. O sea que... Ah, ok. Sí, ¿tú crees en el poliamor? No, estoy pensando aquí al otro señor que... Ay, se quedó. Ay, si tenía novia... A la otra señora abierta. O sea que... Si tenía novia se fregó. Tú no, yo te conozco. Si eres un hombre casado. Fiel, yo sé que le eres fiel a tu esposa. Yo también soy un hombre fiel. Ahí yo te defiendo. No, no soy casado, pero soy un hombre fiel. ¿Tú le eres fiel a todas? No, a una sola. Bueno, yo siempre he dicho... Bueno, aquí estamos destruyendo familias. Yo soy soltera geográfica. Generando intriga. Termina de echar el cuento. Yo soy soltera geográfica. Ajá. La soltería es dependiendo de donde me encuentro. Es un territorio delimitado. Claro. Mira, termina de echar el cuento de la cuestión de... Tu cuerpo no es un territorio en reclamación. Eh, bueno, depende. Ay, ¿sabes qué dijeron ayer? ¿Qué dijeron? Que yo tenía un novio de 84 años y era el que me compraba todas las cosas de lujo que yo usaba. O sea, que tenía un sugar. Sí, pero de 84, cuño. No le puedo poner uno más jovencito. Yo me imagino llegando el camión de bitafera en los encuentros. En los encuentros de Indira con el tipo de 84. En los encuentros sentimentales. Lo bueno es que... Ya va mi vida. Ya voy yendo a la gandola de Evitafer para que te puedas ver conmigo cinco minutos. Cinco segundos. Lo que me gustó de eso es que ya no me relacioné con ningún político. Eso es bien. Ya es un avance. No, ni conmigo. Pero, mira, ni contigo que también en un momento me relacionaron. Pero fíjate, o sea, eso es bueno porque eso quiere decir que ya se les empiezan a acabar los argumentos. Entonces, como ya no pueden con los argumentos estos que estoy con político, con militar, con no sé qué. Ustedes ahora dicen que es con un abuelito de 84 años. Mira, pero ¿cuál fue Edmundo? ¿Cuántos años tiene Edmundo? 75. 75. Creo que 75. Y 75 y el Tigre Fernández tenía 84 y se veía más joven que es. Saludos al Tigre que no lo he vuelto a ver. Sí, vale. Tuvo un problemita de salud. Un otro saludo para él. No te voy a invitar para acá porque no sé si terminamos peleando y vaya a pasar alguna desgracia, Tigre. No, pero sería bueno volver a hablar con el Tigre porque yo me recuerdo que él se pasó por los dos escenarios de si Edmundo era presidente o si Edmundo no era presidente. Y sería bueno hoy preguntarle a un hombre como él, que es un estadista y un político de nivel. Y Enrique, vamos, eso va a ser nuestro próximo invitado. Enrique, te invitamos aquí la semana que viene. Y si están de acuerdo con esta nueva locura de que el señor se va a juramentar el 10 de enero. Mira, que no terminaste de contar, ¿cuál fue el conflicto entre María Corina y la señora, la esposa del señor? Bueno, que María Corina llegó un momento, incluso hubo un día en el camión, que María Corina quiso bajar a la señora. Uy, qué fuerte. Porque la señora estaba ahí como metida entre ella y Edmundo y tú sabes que María Corina no deja que nadie la opaque. De hecho, en el primer evento de Edmundo González, que él había citado a un amigo de su infancia, María Corina lo bajó del camión. Sí, no lo dejó ni siquiera que le diera la proclama. Ahí empezaron los choques, mira, hasta la gente que yo monto el camión te tengo que pedir permiso. Y aparte me da nada más 700 dólares, pichirre. Ah, ¿cómo me vas a dar 700 dólares? Hizo una comidita tuya en las Mercedes. Tú sabes que no hemos hablado del tema de ya casi Venezuela. Ahora están amenazando de muerte. Están amenazando de muerte a la INE. Gustavo, la INE. Gustavo, la INE. Y no fue Carvajalino. Ahora los están amenazando de muerte. ¿Verdad que tú tienes tu cable pelado con la INE? No, yo sí le di puñazo a ella. No, yo sí le di puñazo a ella. Sí le di puñazo a ella. No, Simón Novi no se ha bajado y María Corina tampoco. Se bajó el autobús para las redes, vamos a decirlo así. Públicamente, pero les voy a decir por qué, porque ellos no son pendejos, porque ellos saben que eso es un delito. Ellos saben que usted en Estados Unidos no se puede, las leyes norteamericanas prohíben que usted fraue, diseñe un plan para invadir, intervenir, asesinar. Eso no está permitido. Usted no puede utilizar territorio norteamericano para eso. Pero además tampoco está permitido que usted recoja fondos para estos fines que ellos han dicho, pues la libertad. Pero después la INE resulta que se trata de lavar las manos y denunció a dos hermanos que confesó que se sentaron a patrocinar esa página y que además después los reconoce como estafadores. Una cosa tan extraña, ¿no? Mira, no es extraño, ¿sabes por qué? Porque esa oposición estereguista, fascista y cipaya les encanta estar rodeada de estafadores, de mercenarios y de todo lo que sea oscuro. Entonces por eso a mí no me extraña mucho. Estos niños que son los gemelitos Vera García, son unos estafadores, están denunciados. Son venezolanos hijos de una periodista reconocida, olvidé en este momento el nombre, pero ellos son venezolanitos. ¿Cómo es? Vera García. Vera García. Esos niños diseñaron un esquema Ponzi. ¿Qué pasa con ellos? Que la empresa, FBT, algo de esos capital, está registrada en las granadinas, o sea, no está conformada en jurisdicción norteamericana. Pero la mayoría de los estafados, que eran a nivel global, están en Estados Unidos, pero son migrantes ilegales. Entonces les da miedo, por eso es que todavía, claro, les da miedo. Pero la estafa es como de 200 millones de dólares. Correcto, pero además no nada más es, o sea, todo el esquema está diseñado y yo lo que creo es que el gobierno de los Estados Unidos debería públicamente solicitar, abrir una investigación y empezar a llamar a los afectados ofreciéndole protección, porque el problema de los indocumentados a veces es eso. Incluso no nada más con estos casos. En el tema de las mujeres, que me toca mucho, una vez hice una investigación sobre las mujeres que son violadas y que no se atreven a ir a poner la denuncia porque son indocumentadas y le tienen miedo de que cuando van a poner la denuncia, más bien las deporten. Por eso es que estos niños han salido baratos, pero estos niños salen baratos y se coinciden, se consiguen al otro estafador de Erick Prince y les piden a Erick Prince que los ayude a recuperar parte del dinero estafado que está por unas cuentas en Asia. Y ahí viene la relación de estos gemelos con Erick Prince. Y después se les ocurre la genialidad de involucrar a la INE, que tiene una ONG que se llama Resistencia Venezuela, tal, y ellos agarran el marketing de la INE para entonces hacer creíble el hecho de que, bueno, vamos a hacer un crowdfunding, vamos a pedir dinero en nombre de la libertad del pueblo de Venezuela. Y los que han recaudado son como 1.500.000, aunque ellos hicieron una expresión empresarial, que me imagino que es bajo, digamos, un contrato de confidencialidad, que tú no puedes decir qué empresas fueron las que hay porque ahí es donde van a buscar la plata de cualquier loco, de un meserani, de... De la droga, de todo. De todo, de todo, que tú puedes hacer supuestamente por calidad de donación, puedes hacer algo... Inclusive con eso no pagan ni impuestos en algunos países. Correcto, ellos le tienen que dar una exención de impuestos incluso a los donantes. Pero ahí es donde yo estoy esperando que las autoridades norteamericanas actúen. ¿Y por qué Simón Novi y la señora María Corinaria se retractan? Bueno, ¿qué pasó con la operación Gedeón? ¿Dónde está Goudreau? Hay gente presa, Goudreau está preso. ¿Cuántos años de cárcel fue que le dieron 15? No fue una cosa así. O sea, Simón Novi sabe que cuando a los gringos les dé la gana de activar la investigación y de ponerle fin al show de Prince y de estos hermanitos, gemelitos y de toda esta gente, lo van a hacer. Por eso es que ahora salen... No, 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 yo no tengo nada que ver. Mentiroso. Tú no dijiste que tienes localizado a Maduro, que tienes localizado a Diodado, a Delsi, a Jorge, que sabes dónde están, dónde viven, dónde comen, dónde... Ellos están loquitos de volver. Sí, yo tengo aquí una, digamos, algunas consideraciones con respecto a eso. Yo creo que es una apuesta en escena como que también para que también nosotros perdamos de perspectiva. Por ahí me enteré que los teléfonos de la gente de seguridad, del encargado de seguridad de María Corina, está soltando mucha información. Está cantando, lindo. Y Simón Novi fue PTJ, ¿verdad? Sí. Bueno, hay mucha información. Ese teléfono está desprendiendo muchas cosas. Muchas cosas y que, bueno, que hace parte porque ellos saben que no van a poder meter gente, pero lo que van a tratar es de comprar conciencias internas. A alguien que es desesperado, a alguien... Así como eso mismo que yo les grafiqué, de los soldados ucranianos que le están mandando información a la esposa del soldado ruso y le dicen, mira, haz un atentado, haz tal cosa. Ellos están tratando de captar a funcionarios policiales acá para que hagan una aventura y les va a salir muy mal. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes, nosotros tenemos que estar alerta de cualquier información porque ellos, en medio del desespero, buscan también su victoria temprana. Quieren desmoralizarnos a nosotros con un atentado o alguna figura, ya sean medios altos o medios bajos o medios intermedios, ¿me entiendes? El desespero, palabra clave, porque ellos ya saben que ni con su 28 de julio ni su hasta el final, ellos ya saben que están, bueno, que perdieron, lo perdieron todo, porque ellos saben que la comunidad internacional va a ser muy difícil que la comunidad internacional se embarque en el tema del doble reconocimiento. Igual vamos a esperar hasta el 10 de enero, pero yo creo que es un escenario que está todavía muy complejo para la oposición. Cuando a mí se me cierran los caminos que hago, me desespero. Y en ese desespero que ellos tienen hoy, son capaces de hacer cualquier cosa. Y yo sí comparto con Pedro, y yo creo que esto es una alerta para el presidente, es una alerta para toda la gente amiga del gobierno. Bueno, yo sí creo que la intervención viene más, los atentados vienen más desde esa amargama que ellos están tratando de hacer a lo interno que es de afuera. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes de nuestras instituciones, de quienes están dentro, de quienes son comprables y de quienes no son comprables. Bueno, presidente, hay un tema interesante, porque el presidente justamente habló de la lucha contra la burocracia y contra los enchufados, así como lo mencionó. Uno también se podría preguntar, quizás viene también meterle el ojo, ¿no? Totalmente. Al tema de la lucha contra la corrupción, uno se pregunta si quizás habrá alguna investigación que en este momento se esté desarrollando también contra algún funcionario, algunas instituciones revisando justamente ese tema que tiene que ver contra la burocracia, contra la corrupción, contra gente que está allí pero realmente no está haciendo el trabajo. Bueno, porque en las últimas detenciones también han caído personajes empresarios, que yo me imagino que esos son los enchufados que se refiere el presidente, que hacen negocio, utilizan el poder del Estado para financiar a la oposición. Sí. Entonces... Juegan lo que nosotros denominamos doblete, ¿no? Te dicen, mira, necesito que me des tal cosa, yo voy a operar tal cosa, y de repente está volteado y le dice a María Corina, pásame tu USDT para mandarte la plata, porque todo lo hacen es vía, ¿cómo se llama? Bitcoin, etcétera, etcétera. Ellos que hablan de transparencia y todos lo mueven por ahí. Y todos lo mueven, claro. Bueno, el señor Leopoldo López es embajador, supuestamente un embajador de Bitcoin, o sea, es a través, y el señor, el que era uno Zuliano que ahorita está con Bukele, Lester Toledo, es a través, hacen todas sus estructuras a través de las criptomonedas y otros espacios porque tienen muchas fuentes de financiamiento bastante ilegales que les permite a ellos, bueno, seguir supuestamente proclamándose como luchadores por la libertad. Si tú intentas hacer en este momento una donación a la gran estafa de Yacacia y Venezuela, te va a decir que solo la puedes hacer en criptomonedas. Ahí te das cuenta de todos los subterfugios que anidan ahí en ese nido de corrupción y que ahorita se están tratando de deslantrar. Pero miren, ya una hora, para que sepan. Se fue rápido. Se fue rápido este programa. Bueno, no, no, nos podemos despedir antes de yo darles la noticia de que este programa, vamos a hacer una reingeniería del programa, este programa va a tener sus cambios. Yo pensé que iba a decir, este programa va fuera del aire. ¡No, chico! Fuera del aire quedó el ciudadano. Sí, vale, lo sacaron. Con parachín, ese que tenías aire. Bueno, o lo sacaron, o se fue, o qué hubiera pasado con el Matacura. Miren, conociéndolos como los conozco, Leopoldo Castillo, porque entonces la cueva de Alibaba antes quedaba en Miami. Ajá. Ahora la pretenden llevarla. Ah, verdad. Señor Carvajalino. Se va a llevar el truco. Llevarla para Madrid. Se va para España. Y allá, también así como hicieron con EBT de Miami, recordemos que el señor Juan Guaidó le dieron cinco millones de dólares para hacer una cosa que se llamó Telenorte, que al final no salió. Y el Telesur. Y él estaba. O sea, era el Telesur paralelo, ¿no? Era el Telesur, pero era el Telenorte. Y estaba Leopoldo Castillo. Claro. Leopoldo Castillo era el presidente de Telenorte. Como ya la plata no está en Miami, hermano, van a decir, como los conozco a todos, Zángano, Zarrapastroso, Rata Inmunda, Animal Rastrero, Alberto Federico Rabel y Supongo. Todos se van a querer ir a vivir a España y montar sus canales de televisión. Ah, claro. Ya hay un sector. O sea, que la lavadora está ya en España. La lavadora está en España. Yo creo que el señor Carvajalino hay que nombrar los jefes de investigación. Oye, mira, te compramos esa teoría, la verdad. Bueno, titular, Leopoldo Castillo se va para España. Está empacando. Ya va, recuerda una cosa. ¿Quién fue el jefe de Mundo González en El Salvador? Ah, el señor Carvajalino. El señor Leopoldo Castillo era embajador y era... Usted no tiene ni un pelo de tonto. No, para nada. Para todos los demás existe visa Mastercard. Bueno, tenemos que culminar este programa el día de hoy. Sí, vamos a hacer una reingeniería. Reingeniería pronto van a ver un nuevo formato. No hubo una sobreviviente designada. Alguna gente decía, no, ustedes sacaron a Indira, empezaron a pelear y van a poner a otra mujer. No, no, esto es un matrimonio que se va a disolver el día que el señor Pedro Carvajalino se pasa a la oposición. Bueno, eso está difícil. Yo pensé que iba a decir que cuando le salga pelo, eso es más fácil porque me voy para Turquía y me injerto ahí. Ah, ah. Mira. Ah, que sí, en Turquía están haciendo los injertos. Indira dio batacazo aquí, vale. Este es batacazo. Batacazo. El poliamor. El poliamor. Me gustó mucho eso de que el novio de María Corina presionó a Luis Gonzalo porque le soplaron el bistec. Ese chisme me encantó. Bueno, pero les recuerdo a alguien que... Se comió eso por deladito ahí, ¿verdad? Sí, pero, pero... Le comieron la orilla al novio. Ustedes también estuvieron geniales. Y las hipótesis, o sea, ni Sherlock Holmes lo hubiese hecho tan perfecto. Yo creo que el inspector Gadget. Parapapapa, inspector Gallet, parapapapampampam. No se pierda el próximo capítulo de Juntos, pero no revuelto, donde sabremos si el señor Leopoldo Castillo se fue a España. Ahora bien, recuerda también una cosita, se me ha olvidado. El dueño de BTV Miami, creo que se llama Carlos. Carlos, Carlos. El dueño. El dueño, el que supuestamente captó recursos para montar BTV Miami, etc. Con plata del interinato. Con plata del interinato. El dueño estaba en Madrid también. Por eso te digo, todos se están moviendo para allá. Se han dado un meso caos. Están tratando de... Mira, ven acá, BTV Miami, ya no está dando tanta plata. De hecho, BTV Miami la iba a comprar Abelardo de la Espriela. Estaban en negociaciones. Él le estaba ofreciendo una plata que es el Abogánster de Colombia. La iba a comprar él. Yo creo que están montando un proyecto para Madrid. Ya, eso es todo. Son proyectos televisivos. Ahí me voy otra vez. Ahí mismo está. Pero bueno. Miren, y no, bueno, ya saben, la abeja peorra se quedó peorra. Se quedó sin abejita ni nada de eso. Se quedó sin abeja. Sin arfil y sin nada de eso. Y lo único que terminó generando es que a Diosdado lo pusieran de ministro de Interior y Justicia. Uy, no hemos hablado de esa asignación. Mira, o sea, después que nombraron a Diosdado se acabaron los comanditos. No, se acabaron los comanditos y hoy me pareció muy chistoso algo. Hoy vi un carro con, ya le pusieron a las, o sea, como se están prohibiendo las caravanas. Yo vi un montón de gente que ya nada más carga. Es un motorizado y la camioneta. Pero se acabaron las caravanas. Mucha gente como que asumió la orientación. Bueno, pero es que son los excesos que, son goteritas que le caen mal a nuestra gente, ¿sabes? Y no hay necesidad. Venezuela no es un país hoy que tenga unos niveles de inseguridad como para que tú cargas 40 escoltes y 40 cabezas. No, y las carreras de pique en las Mercedes. No, no, mira, para eso hay que tener... Y los 28 carros, por favor, Diosdado, asígname un carro de esos. No, y además de chapeo, que andan esos carros por ahí, bueno, me bajo yo y trato de chapear al funcionario. Mira, pero hay que tener... No, no, ven acá. Ustedes dos tienen que ser honestos conmigo. Hay que tener demasiada mala suerte para estar picando en las Mercedes en la madrugada y que te consigas al ministro del interior. Eso nada más pasa en Venezuela, o sea, chamo, ¿y qué te pasó? Nada, que me consiguió el ministro del interior a las 2 de la mañana, pero entonces, chamo. Está bien, bueno, tenemos que culminar este programa. Ya sabe que siempre puede verlo a través de nuestro canal de YouTube. Active las notificaciones, suscríbase al canal de YouTube de Agencia Venezuela News. Y para todo lo demás está el señor Michel Caballero, Indira Urbaneja y este servidor. Nos vemos el próximo domingo. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.